¡Suscríbete al canal! Bueno, quiero ante todo en primer lugar felicitar en este caso las fiestas a todos los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, desear que sean unas fiestas para disfrutar en alegría y con tolerancia y también quiero aquí trasladar mi agradecimiento a todos los servicios municipales que hacen posible la celebración de estas fiestas y por supuesto a todas las peñas, a todos los colectivos que participan en la misma. Hoy os voy a presentar al pregonero de las fiestas de 2012, él es Juanjo Artero, de la serie de barcos, ¡un corto aplauso! Además, antes de que dé el pregón, quiero agradecerle en mi nombre, en nombre de toda la corporación del Ayuntamiento de Fuenlabrada y por supuesto de los vecinos de las rutinas, que este pregón lo dé gratis. ¡Muchas gracias! La verdad se ha portado muy bien conmigo y he venido a hacer teatro siempre aquí, es una ciudad que apuesta por el teatro, que no hace más que construir teatros y bibliotecas y apuesta por la cultura y bueno, y también porque sé que el momento que está viviendo este Ayuntamiento, como casi todos los Ayuntamientos de España y del mundo, no es para andar pidiendo dinero, entonces tampoco me costaba nada venir aquí a divertirme hoy y hacer la fiesta. Otras veces vengo cobrando como actor, hoy me toca venir sin cobrar y no pasa nada. Me ha tocado hacer papeles tan diferentes cada vez que he ido a esta ciudad, que casi podría decir que el Fuenlabrada ha hecho prácticamente de todo. Bueno, la verdad es que me faltaba una cosa, ser el pregonero de las fiestas. Y bueno, aquí estoy para ser los dos pregoneros. Gracias, muchas gracias. Por eso, a los actores nos pasa lo que nos pasa. Vivimos tantas vidas que a veces nos sabemos que tenemos que comprar el pan en la panadería o pedírselo al regidor del espectáculo. Y por eso es una pasada de nuestra profesión. Porque cuando salimos en escena, debemos coincidir que el público se emocione de verdad con las vidas de mentira de nuestros personajes. Como os decía, he venido varias veces a Fuenlabrada y he ido pisando los escenarios de los teatros. Por cierto, esta ciudad apoya el teatro y apoya la cultura. También nos han dado las pasiones para que haya venido. Y en este balcón, gracias, que por cierto, este balcón me recuerda a lo antiguo de mis arriesgadas penitencias, el post del amor de Julieta. Y este balcón es ahora un escenario también. Y un escenario es un lugar donde, como en el teatro, es fundamental el uso de la buena palabra. Ahora, siempre es importante, y ahora voy a las fiestas, que en medio del ruido, del bullicio, de las fiestas, de los compases de Paquito el Sobratero, hablamos un paréntesis donde puedan respinar las palabras. Con ese argumento, quiero aprovechar que en este momento, el que más bien está aquí, soy yo. Y quiero decir algo. Y así me va a servir para comprobar que estáis atentos y que me respondéis. ¡Viva la fiesta de Fuenlabrada! ¡Viva toda la gente de Fuenlabrada y toda la gente que está aquí! ¡Viva! ¡Viva toda la gente que está viviendo en momentos muy difíciles! Estamos con el agua al cuero, en medio de una crisis de la que nadie se escapa, y que nadie quiera responsabilizarse, y que al final pasa lo que siempre pasa. Que tienen que pagar los que menos culpa tienen el bebé, y los que no se la han llevado, se van a estar llevando durante tantos años. ¡Viva toda la gente que está viviendo en momentos muy difíciles! Pero durante estos días tendremos la oportunidad de saltar juntos sobre la novena, de bailar juntos en la cuerna floja, de atravesar juntos el espejo, para conseguir el conejo blanco de la convivencia y de la diversión. Por unos días nos daremos un homenaje, un gran homenaje, porque estamos en crisis, es verdad, ¡Pero qué cojones! ¡También estamos en fiestas! ¿Y qué fiestas son estas? ¡Soy las fiestas! ¡Las fiestas después de la verdad! ¡Y no hay otras fiestas, señores, en ninguna parte! ¡Porque en ninguna otra parte hay tantas fularellas, y tantos fularellas! ¡Y eso se nota! ¡O no se nota! ¡Ay, fiestas después de la verdad! Entiendo que mire a Aries, a un niño rubio de Znaya, a un capitán en un barco, a un poli bueno y de granada. Pero el barco está en el puerto, por suerte no llevo aguas, y el azul de aquel grado es imán de agua amasada. Hoy leo de Juan Cuartel, un actor que da la cara, en la tele, en el teatro, y que hace falta en la plaza. ¡Pregomero a mucha honra! De esta ciudad, es mi casa, y si no es mía es de vuestra, y acudo cuando ven algo. ¡Atención! Que ya comienzan las fiestas de Fuente Abraba, las fiestas que son de todos, que de aquí nadie se escapa. Hay fuegos junto a la luna, conciertos con mucha balsa, luz, macaco, copla y no, y noches que no se acaban. Como a ti no cae el gol, me caeré lo que falta. Lo que importa es que vosotros, no dejéis que sois de nada, y a la crisis que la furtan, anhelos, esta semana, que ya podremos el martes, volver a abrirnos las caras. Y ahora en serio, mi deseo, es que siga por la brada, siendo un lugar con futuro, con teatro, y gente sana. ¡Viva Puebla Abraba! ¡Viva los puestos de Fuente Abraba! ¡Viva Puebla! 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 Estas fiestas, pues hemos pretendido hacer una programación dirigida de una forma variada a todos los públicos en general de Fonlabrada, desde los niños a los mayores, desde los conciertos, también para la afición taurina, el teatro, y espero que en este sentido sea del agrado de los vecinos y vecinas de Fonlabrada, teniendo en cuenta también que hemos hecho unas fiestas dentro del marco de la austeridad que destaca este equipo de gobierno, dada la situación que existe en este momento de crisis en nuestro país, que debemos de olvidar durante estos días para disfrutar con nuestros amigos, con nuestras amigas y con nuestros vecinos y vecinas en un ánimo, pues también de que las fiestas salgan como así desea el equipo de gobierno y yo como alcalde trasladar a los vecinos pues que disfruten de estas fiestas del año 2012 de Fonlabrada. Que disfruten de las fiestas y que se lo pasen lo mejor que puedan y que participen y que salgan a la calle a reírse y a convivir con los demás y que sea pacíficamente todo y que se lo pasen muy bien y que se olviden de esas cosas, que esa palabra, que ahora no voy a nombrar que tanto se pronuncia en nuestros días, que sea una semana para que la gente se olvide de los problemas y disfrute.